¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida que es que vais a flipar Pero antes de que veáis la partida comentaros que la grabé hace una semana aproximadamente Y la grabé con esta sudadera tan sexy Y pues como fue hace una semana, la isla estaba en su sitio de origen Que estaba en el puto centro del pasado team Ahora mismo la isla la ha liado o el cubo la ha liado Ha ido a una de las runas y la ha levantado del suelo Tal cual hizo la isla, pues ha levantado la runa Y ha creado digamos como pequeños volcancitos que son como camas elásticas Yo es que al final no entiendo nada Es que ya verás como al final habrá un puto volcán Y los putos clipariteros tenían razón, tío, es que de verdad ¡Me peta la cabeza! Y si os gustan este tipo de vídeos, pues apoyarlos por favor Porque yo los entierré aquí en el pecho Así que nada chicos, una vez comentado esto, os dejo con la partida No es que sea la vivienda más vaya Pero tranquilos porque cada día mejoro más al Fortnite Hago más kills, mejores jugadas y mejores todo Y seguramente para el próximo vídeo de partida seria Pues veréis un gran cambio Pues espero Así que nada chicos, no me río más y ¡Dentro partida! Bueno amigos, vamos a caer en lo que era Balsa Botín Y ahora es esta especie de isla flotante Que este es el nuevo piso explicado, tío, aquí cae todo, Dios Vale, a ver La gente ha caído ya Venga, aquí no caigo ni de coña, que se maten, tío A ver, a ver, voy a dar la vuelta Vale, oh, oh, oh Unascar, unascar, unascar ¡Oh! Empezamos de puta madre ¡Bien! ¡Eh! Tonto, ¿dónde vas tú? Venga, tonto, 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 tonto ¡Vamos, vamos! Oye, y me da la última bala, tío Es increíble Yo flipo en colores, tío A ver, un copecito Esto no ha cogido a nadie A ver qué hay ¡Eh! ¡Oh! Este escudito, estos miniscudos me vienen de puta madre, eh Eh, aquí a lo mejor me estoy jugando mucho Me he jugado, pero No he muerto, así que guay Vale Eh, voy a ir a la gente Aquí tiene que haber otra gente, tío O sea, aquí hay gente fijo Vamos, hay un botiquín Vale, a cogerlo Oigo la, oigo como una lanzadera, tío Pero es que, creo que está buqueado esto, tío Porque a veces, eh Se oyen en plan lanzaderas sin que, sin que las haya, tío No sé A ver Tiene que haber gente aún, tío, por aquí Fijo Vale, más balitas Madre mía, tío O sea Eh Tonto ¡Tonto! ¡Oh! Creo que tiene un escudo grande, eh Hay un tío por ahí Vale, creo que tiene un escudo grande, eh ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale Las escopetas, las escopetas legendarias Bien, bien, bien Las escopetas doble cañón Es clave, es clave A ver Ahí la pillamos A ver Esto aquí Esto acá Pim, pam, pum Me voy Vale Eh, no sé si ir abajo O dar vueltas Creo que iré abajo, eh A ver ¡Abajo he dicho! Vale, hay un cofre ahí que no han cogido todavía Que Aún no entiendo por qué Pero bueno A ver Vale, vale Hola, pues aquí estamos Tomando el botequín Eh, qué se le va a hacer, tío Si os molan estos vídeos En plan de partidas Espero que esta partida Sea de las buenas Eh No puedo ganar, eh O sea, si gano mejor Pero una partida ¡Oh! Me escudo gigante Bien, bien, bien O sea, una partida que digas Hostia, qué partida, ¿no? O sea, partida guay Espero que Si la gano mejor Pero si no la gano Pues nada Si os molan estos vídeos Pues que se note ahí Dejar un buen me gusta Estaría bastante guay A ver tú, tonto, ¿dónde vas? Con puta volado Toma Ojos, está reventado, eh Está reventado Va, se maté, se maté, se maté Se maté, se maté ¡Eh! Estás muerto ya Estás muerto, muérete Vale, vale, vale Eh, me disparan, me disparan Me disparan Corre, 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 corre Vale, 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 vale ¿Dónde está, tío? A ver, ¿dónde está el tonto? Eh, no lo veo, tío Vamos a recargar Madre mía, tío O sea, después de ver esto Vale, me voy para... Me voy para arriba, me voy para arriba Adiós, compañero ¡Ay! Cubo, hijoputa Después de ver lo que han hecho aquí Con esta isla, tío Tiene que haber algo más, tío Seguro que tiene que haber algo más, tío Eh... No puede ser tan simple como esto O sea Yo creo que esta isla Tiene que hacer algo más, tío O el cubo tiene que hacer algo más, tío Madre mía, a ver ¿No han pillado este cofre? I'm flipping totally Uy, este escudito viene de coña, eh O sea, haremos bastante bien de vida, la verdad O sea, que de coña, tío Vale, a ver Me ha parecido oír algo, tío Por cierto, fijaos en el perro que tengo en la espalda Que es mono, tío O sea, me gustaría ponerle un nombre, tío En plan... Sparky O... O algo así, no sé Un nombre así que no sé Que sea poco común O que sea... Tonto, no sé Yo le llamaría Sparky, tío El perro Sparky El que me avisa de la gente Que el perro cuando... Te toca algo guay Ladra ahí O sea, está guay, tío ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Está guay La verdad, está guay Vale ¡No! Hostia, a veces el remolino Siento todos los huevos, eh Vale, eso lo he hecho yo antes Es que de momento Como que la zona no... No me envía a ningún lado Y ahora estamos bien aquí, ¿no? A ver si viene más gente o lo que sea Llevamos tres kills Lo cual... Normal Ni mucho ni poco Lo justo De ver... ¿Cómo puede haber cofres todavía? A estas alturas de la partida ¡Otro escudo gigante! ¿Me lo tomo o no me lo tomo, tío? No sé Vale, la escopeta Hostia, no sé si tomármelo el escudo No, tío Tengo mis serias dudas De si tomármelo o no A ver Arriba no... ¡Otro cofre! Yo flipo, tío O sea, la gente viene aquí Coge las armas del suelo Y mata y se muere Y se olvida de todo, tío Vale, hostia, tan ganadas Estas ganaditas pueden ser claves, chicos Estas ganadas pueden ser muy claves, tío De verdad Vale Eh... Me falta un subfusil Porque ahora voy con la... A ver Eh... Me dejas construir, por favor Que me he dejado algo importante ¡Oye! Joder, qué asco Ahí estamos Vale Es un subfusil... Eh... Cris de mierda Pero creo que puede... Darnos su uso en una ocasión... Eh... De peligro Es que, fijaos Voy a pisos picados, tío A lo mejor... Eh... Me acabo de declarar la muerte Después de ir a pisos... De decidir ir a pisos picados Pero... Nunca sabe A ver Pillamos el impulso flama Aún no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahora... Vamos Impulso del laberno Y para pisos picados Pero han construido ahí ¿Hay alguien? Si hay alguien Hay alguien ahí Vale A ver si... A ver si cae por algún lado Y lo reventamos Vale Hay aquí dos personas, tío ¡Amigo! Como se para y lo reviento, tú Vale, aparel Una aguita por ahí Eh, por favor No tengo que des Gracias Amigo Uy, 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 uy ¿Qué se ha metido ahí? Vale Por favor, que no esté por aquí Vale, 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 vale A ver ¡Ah! Se ha escondido A ver, a ver ¡Sal, amigo! ¡Sal! Se va a llevar un tirado Se va a llevar un tirado Que no salga, tío ¡Toma! ¡Hala! ¡Oh! ¡Las caras! ¡No vas a bailar! Eh, por favor ¿Por qué no ha bailado? ¡Ahí estamos! ¡Toma! ¡Tota! Vale, tenía una escar Eh, dorada Silenciada Cuidado con el nombre Eh, un franco Oye, está guay El loot que tenemos de momento O sea, me mola bastante Loot, pero sería una escar normal La verdad Pero está guay El loot que tenemos Y vamos bastante bien de vida O sea, oye Esta partida pinta bastante bien Encima la zona de momento No nos toca los cojones Que eso está muy bien La verdad Vale, 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 vale Vamos por aquí He visto que hay Eh, muchos problemas Con la animación Últimamente en Fortnite Sobre todo en la skin del lobo Que Se quedaba, digamos Las cintas que tiene En el pelo Como si fuesen Penes erectos ¿Sabes? Si se quedaba ahí Pillado Y pues no molaba, tío La verdad Hola ¿Hay alguien? ¡Oh! Es un fusil azul Cógelo Ahí estamos Dale, vale, vale Ahora ya sí que no me puedo quejar Y por ahí veo una hoguera Así que de coña, tío Ahí estamos Vale, 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 vale Oye Me siento un poco mal, tío Por no moverme de aquí Pero bueno No pasa nada Vale, a ver Tenemos aquí Vale, a ver A ver si va a venir Por detrás Y me revienta el culo, tío Vamos a poner la hoguera ¡Ah! ¡Que no puedo poner la hoguera! ¡Qué bien, oye! Es que tengo el desafío Esto de la hoguera, tío Así pues me culo algo Con la hoguera Y pues de coña, ¿no? La gente va muriendo Lo cual está Bastante guay La verdad No me puedo quejar De que la gente muera ¿Sabes? Vale, vale, vale Ya estamos 100% curados Tío, es el perro Qué mono, tío Creo que hasta hay un perro Más adelante Un perro que es blanco Como un husky, tío Y me gustaría mucho tenerlo, tío Creo que es hora ya De ir a piezas picadas ¿Eh, chicos? Porque No mola esto Lo malo es que Voy con un material Que no serviría Para una pelea O sea, con este material A mí me rompen el culo En tres Así de simple Así que Por favor Vamos a ir Vale, tío, ahí Me parece que era algo, tío Vale, es igual Tío Veo No sé si os habéis fijado No sé si os habéis fijado Pero durante todo el mapa De Fortnite De esta temporada 6 Hay un montón De esos temperuchos, tío O sea, hay un huevo Y yo en plan Hostia, me estoy hasta rayando todo, eh Hola Buenas tardes ¡Eh! Vale Si le pillamos algo de material, tío Que sea solo esto, tío Ya pillamos algo, tío Vale, vale, vale Eh, chicos Tener en cuenta de que Ahora Pues, eh Estoy jugando mucho a Fortnite Para poder mejorar Y pues, obviamente Traeros más kills Porque ahora solo llevo Cuatro Y es muy lamentable Que llevo cuatro kills, ¿no? Pero Estoy mejorando Con todas las armas Jugando un montón Y haciendo directos en Twitch Que hice un directo ayer Y también Haré un directo mañana En Twitch A las Once y media No, a las once Mentira, a las once Tenéis los horarios En la descripción De los vídeos Y de De los directos Por si no visteis Mi vídeo de Se viene Ahí todo el spam del vídeo Pues nada Estoy jugando un montón, chicos Así que Solamente iré mejorando Y tal Y Podría tener Otras partidas Más decentes Y súper guay, tío Así que Espero que Lo apoyéis al máximo Este vídeo Que obviamente, tío O sea El canal lo está respetando Y soy ultra feliz, tío Eh Estaría aún más feliz Si Viniese alguien, tío O sea No hay ni Dios aquí Vale, a ver Tengo ya Algo demás de material Pero tampoco es La divina campaya ¡Eh! ¡No! A ver Tú hijo de puta ¿De dónde sales? Tonto de la vida ¿Lo rusheó o qué? Vamos a rushear Vamos a rushear Con la calma, pero Eh Eh ¿Por qué no me construye, tío? Toma esto, tonto Vuela por ahí Eh Eh Corre, corre ¡Que se me ha quedado pillado el juego! ¡Que se me ha quedado pillado el juego! Fortnite no quiere que gane, tío Fortnite no quiere que gane la partida Es increíble, tío Si queréis más partidas largas, serias Y intentando hacer muchas kills Y hacer partidas y jugadas decentes Dejad ahí un buen like Un buen comentario Compartid el vídeo con muchos gologas Para que vean La putada que me han hecho Suscribiros Y activad la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo O si tú quieres Directo Mañana a las 12 Un saludo Que no nos a todos Y Me cago en Fortnite ¡Suscríbete al canal!